¡Suscríbete al canal! 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 Mi camino, mi despenas, mi lástima de verte Suplique, mi querida, tu orgullo que tengo No vas a mirar, en el cielo tirado como una basura Hoy que apenas empiezo a vivir indiferente No vas a mirar, no vas a mirar, en el cielo tirado como una basura No vas a mirar, no vas a mirar, en el cielo tirado como una basura No vas a mirar, en el cielo tirado como una basura No vas a mirar, en el cielo tirado como una basura No vas a mirar, en el cielo tirado como una basura No vas a mirar, en el cielo tirado como una basura No vas a mirar, en el cielo tirado como una basura No vas a mirar, en el cielo tirado como una basura No vas a mirar, en el cielo tirado como una basura No, 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 qué pasó, qué pasó No vas a mirar, en el cielo tirado como una basura No vas a mirar, en el cielo tirado como una basura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!